Desarrolla tu negocio. La planificación es el punto de partida para determinar dónde te encuentras, a dónde quieres llegar, cómo y cuándo podrás llegar ahí. Estas son las bases para que puedas armar tu estrategia de negocio. Luego te sugerimos que armes tu plan de acción de la siguiente manera. Genera una actitud proactiva y protagónica. Define objetivos de corto y mediano plazo. Anticipa los resultados deseados. Mejora el proceso de toma de decisiones. Identifica las acciones adecuadas para alcanzar la meta. Seguramente estarás de acuerdo en que la planificación y la organización son centrales para el éxito de tu negocio. La planificación de tu semana y de los ciclos te ayudarán a cumplir con tus objetivos. ¿De qué se tratan los ciclos Natura? Un ciclo Natura por lo general tiene una duración de tres semanas y te invitamos a planificarlo estableciendo el objetivo de venta que tendrás y las diferentes tareas que realizarás en cada semana. Es muy importante que organices las actividades por semana, lo cual te permitirá optimizar tus ganancias asegurándote estar siempre activa en tu negocio. Y esto incluye el seguimiento de las cobranzas. ¿Cómo lograr que tus clientes paguen en el momento y de la forma acordada? La buena gestión de tus cobranzas hará que tu negocio sea sustentable. Te compartimos algunas herramientas y actitudes que contribuyen a mejorar la gestión de las cobranzas. Las herramientas son todas aquellas necesarias para gestionar los cobros de manera efectiva, tales como contar con el directorio de clientes actualizado y que en tu agenda detalles el registro de tus tareas tales como los pedidos, ventas, cobranzas y pagos. Cuando hablamos de actitudes, nos referimos a la claridad con la que te manejas, determinando las condiciones de pago del tipo cuándo y cuánto. Te recomendamos que lo definas en el momento de la venta al brindarle el detalle de su cuenta. Es importante mantener una actitud negociadora y firme. Natura te acompaña inspirándote a crear opciones que potencien tu negocio, haciendo crecer tu actividad y productividad, desplegando todo tu potencial. Las herramientas que te compartimos serán de vital utilidad para conquistar tus metas. ¡Aprovechalas!